Música 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 Buenas noches a todos, al señor Pérez, a todas las autoridades, a los presidentes de todos los centros nacionales y a todos ustedes señoras y señores. Esta noche es una noche muy especial, porque hace ya, por lo menos ya de 10 a 12 años, o quizás más. O quizás más, o quizás más, me dicen por aquí. Pero el promotor es este, hay que darle las gracias a él. Es él el que ha hecho reunirse a todos. Así que esta noche es una noche muy especial, y estamos todos muy contentos de tener acá todas las autoridades. Para recibirlo, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, le damos que a hacer perdido dos votos nada más, ¿eh? Porque más de lo que van a hacer unos finitos, y no estamos para ganar mucho. Así que es una deuda. Pero mi parte del escenario está apuntada. Así que primero le damos a hacer los pantalones, y luego después le dieron las otras. Así que vamos a recibir un gran aplauso, a un grupo de coro de transa, aire de castidad. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!